Bienvenidos todos a la novena campaña de prevención y detección oportuna de cáncer de mama. Ya llegó la hora tan deseada la campaña de cáncer de mama todos los años, generosidad en red. En conjunto con Chávez Radio Cast y con algunas instituciones de salud, nos unimos para llegar a todas las mujeres, para llegar a todas las comunidades y a todos los lugares aquí más cercanos de AOME, darles esta información a tantas mujeres y podemos salvar muchas vidas. Las señoras pues ya están esperando esta fecha pues para aprovechar que les estamos recordando porque es muy importante la prevención, que podemos evitarlo si prevenimos la enfermedad. Estamos pendientes de hacernos esta exploración o la mastografía anualmente, entonces es por eso que llevamos a cabo esta campaña, la verdad que me da gusto que sí hemos podido salvar muchas vidas. Claro que la autoridad está pendiente, siempre lo ha estado y con mayor razón en esta ocasión, pero también quiero hacer el llamado a las personitas, a las jovencitas, a las mujeres, que pues por el simple hecho de ser mujer tenemos esta problemática. No se limiten que siempre vamos a estar ahí para apoyarlos, que en este caso DIF AOME y muchísimas otras instituciones que van a participar en esta campaña siempre van a estar dispuestas a apoyarlas. Inclusive comentaba ahorita con la licenciada Katy de que si una semana pues no es un tiempo prudente, que sigan acudiendo. No esperen, no esperen a que les suceda algo para asistir, hay que mejor prevenir, educarnos un poquito más, tomar más conciencia. Tienes que aceptarte, mirarte al espejo, ¡ay, estoy muy bonita! Te mutilan el seno, pero no te mutilan el corazón. Mientras no te quiten, no te mutilan el corazón. La vida sigue y no la cambies, no cambies. La mujer no es solo los senos, no es el pecho, es el corazón lo que te debe de llevar adelante. La fe, la fe y ser positiva. Mi mamá estuvo a mi lado, mi esposo, mis hijos, Dios, eso es todo lo que tienes que tener. Por eso si te detectaste una bolita y fuiste afortunada, porque uno es afortunada cuando te lo detectas a tiempo, para adelante, no pasa nada. No tengas miedo porque todo lo que viene es para tu bien. Yo solo cuando me lo detecté, Dios mío, ya lo tengo, dame fortaleza para seguir adelante. Yo no quise averiguar por qué, nunca te preguntes por qué. Pide, Dios mío, dame fortaleza para seguir adelante. Ya tengo 10 años, aquí estoy. Pasé por 12 quimioterapias, 30 radiaciones. Créanme que todo es muy difícil, el tratamiento. Te transformas, pero lo bonito, lo bueno, es que al final estás ahí, con tu familia, con tus seres queridos y lo que viviste que quede en el pasado. Para mí hubiera sido etapa temprana haber evitado que me mutilaran. Sin embargo, yo hice lo que tenía que haber hecho. Yo no fui una paciente flojita o que hubiera dejado las cosas de no haberme checado algo. Al contrario, yo me hacía mis chequeos de rutina en el tiempo que me decía mi médico. Lo que pasa es que el quiste que yo tenía y que lo chequé con una mamografía cambió a los 3, 4 meses, pero yo estuve pendiente, estuve checándolo, estuve vigilándolo hasta que me dijeron que se había hecho malo. Y pues en ese momento la verdad que sientes que es sentencia de muerte, así. No es otra cosa para mí más que sentencia de muerte y estoy segura que para todas ha sido lo mismo hasta que empiezas a investigar sobre la enfermedad y empiezas a ver qué opciones te da el médico y las empiezas a tomar y a llevarlas a cabo, ¿no? Entonces no hay otra más que entrarle o entrarle, sobre todo por la familia. Si tienes familia, si tienes hijos, no dejarte caer porque la depresión es la causa principal en que un paciente no se deja ayudar. Ya no le tengo miedo, ya sé cómo, con qué armas, ya sé que lo voy a vigilar, ya sé que en 3 meses voy a volverlo a checar. Mi reconstrucción me la hizo el doctor Luis Soto Verdugo de Culiacán. Él trabaja en el Hospital General de Culiacán. Sí, es muy importante para mí compartirles a todas las mujeres que ya pasaron por esto, que ya tienen una mastectomía, que no es necesario ni tener mucho dinero, ni irse al extranjero, ni irte a México. Aquí en el Estado tenemos en el sector salud, en el Hospital General, que pertenece a la Secretaría de Salud, ahí te hacen la reconstrucción. Yo estoy muy satisfecha con lo que me hicieron. No, no es doloroso. Me dolió más que me retiraran el seno que la reconstrucción. Yo inicié con un pequeño quiste al lado derecho. Y cuando me estaban haciendo estudios para operarme, en dos meses me los hicieron y ya tenía otro quiste en mi lado izquierdo. Y ya para cuando me iban a operar ya tenía, pues, en mi pulmón dos, tenía en mi cervicales uno. El caso es que se me disparó. Se me disparó muchos quistes. Pues así inicié el tratamiento. Hace cuatro meses me hicieron otra biopsia porque me pasó a la mamá izquierda. Me programaron para una cirugía, tanto de pulmón como de la mamá. Pero el doctor, el oncomédico, me dijo que mejor siguiera con el tratamiento de quimioterapias porque como salí mal en un estudio de rastro que me hicieron, rastro óseo, y también salí mal en una tomografía que me hicieron de hígado, salí con una manchita. Entonces fue una serie de complicaciones, pues, que en mi cuerpo siempre me manejaron que tenía etapa cuatro, que tengo etapa cuatro, cáncer etapa cuatro. Pero yo me siento muy bien, la verdad. Los doctores me dicen que no le han dicho, dicen que ustedes están en etapa cuatro. Sí, estoy en etapa cuatro, pero yo me siento muy bien, doctor. Y eso para mí es muy importante. Y yo pienso que esta enfermedad, como les comentaba, que es de actitud, de una actitud positiva, de ver las cosas de una manera que Dios le está regalando a una otra oportunidad de vida, ¿verdad? Y que si eras una buena persona, pues ahora que seas una mejor persona. Siempre relacionamos cáncer de mamá con muerte. O sea, dices tú, llámeme, llámeme, hasta aquí llegué. La verdad es que cuando a mí me pasó, yo de igual forma me puse muy mal, duré dos días encerrada, no quería ver a nadie, no quería saber de nadie, me llamaban mensajes, visitas, no quería ver a nadie. Te cierras, ¿no? Dices tú, se acabó mi vida. Pero al segundo día me levanté y dije, ¿pero por qué? O sea, yo tengo que seguir mi vida, el cáncer no va a acabar conmigo. Yo soy más que eso. Tengo dos hijos por quien luchar, tengo una familia, tengo hermanas, tengo amigos que me han brindado su amistad y eso me ayudó a salir adelante. Yo siempre renegaba porque llovía, que sí porque hacía calor, que sí porque hacía frío. Todo para mí era problema. La vida, te vuelvo a repetir, es lo más hermoso que tenemos. Y muchas veces nos complicamos demasiado por cosas que no van en la pena. Yo antes era, mi carácter era, explotaba muy fácilmente. Todo lo veía difícil, todo era problema, todo era coraje, rabia. Quizás por eso me enfermé. Aguas, sí, el estrés es un factor de riesgo muy grande para nosotros, ¿no? Todo el tiempo andaba las carreras, el tiempo. Ahorita ya no, trato de verme la vida más light. Disfruto más de las cosas, disfruto mucho de mis hijos. Mi casa, me encanta estar en mi casa. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda.